¿Qué tal amigos? Seguimos en Chocope, precisamente con el subprefecto del distrito, Paul Verástegui, para que nos pueda informar cómo evalúan la inseguridad ciudadana que es latente en toda nuestra provincia de Azcope. Los actos delictivos siguen incrementándose. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Jorge. Gracias, señor Jorge. Respecto a lo que es seguridad ciudadana, ya hemos tenido dos reuniones con el CODICET, en lo que va en el presente año, en donde ya la subprefectura distrital ha solicitado que se pueda acomodar las cámaras y también el aumento del personal de serenazgo, ¿no? Para poder así estar combatiendo lo que es la delincuencia en el distrito de Chocope. Por parte del señor alcalde, ya dio el visto bueno. Las cámaras van a comenzar a activarse, lo más probable, a partir del mes de abril. ¿Cuántas cámaras están operativas en estos momentos, su prefecto? Cuando llegué, en mi presente gestión, no teníamos el tema de las cámaras. Sin embargo, la municipalidad ya tuvo ciertos inconvenientes, lo cual no permitió articular de la mejor forma. ¿Y mantenimiento se las ha dado? No, ahorita lo que ya se solicitó es que se pueda acomodar y el alcalde pues aceptó, ya se aceptó. Y también vamos a tener un aumento más de lo que es el personal de serenazgo, ¿no? ¿No existe monitoreo en estos momentos, su prefecto? Por el momento no, por el momento no. ¿Usted está dando fe? Por el momento no. Bien, y con respecto al número de serenos, ¿cómo evalúan para este 2022? Actualmente nosotros contamos con cuatro serenos. ¿Para los dos turnos o un solo turno? El tema de serenazgo ya lo ve directamente el área correspondiente, ¿no? Ellos ya se encargan de generarles sus horarios, pero lo que sí doy fe es de que el patrullaje integrado se da todos los días, ¿no? Con la Policía Nacional. Así es. La preocupación es latente en toda la provincia, su prefecto, los actos delictivos, ¿vale? Las reuniones siguen incrementándose, muertes, el sicariato, la extorsión. Sí, este, creo que el día de ayer, pues, hubo una muerte en el distrito de Casagrande, algo muy penoso, en verdad. Está consternada la población, está consternada. Claro, ¿no? Es una muerte de un adolescente, ¿no? Pero ya, sin embargo, eso ya queda en manos de sus respectivas autoridades, ¿no? Yo no me puedo meter en esos temas directamente, ¿no? Lo que respecta a Chocote, en la última sesión del Codice, se ha previsto reforzar las líneas, ya que vemos que aún no vemos operativos a las juntas vecinales. El tema del, a ver, en primer lugar, el tema del Codice, ya, este, ya se va a tener las cámaras totalmente operativas. Vamos a tener un aumento de personal, eso se le solicitó en la primera reunión del Codice al señor Carlos Salza. Él ya va a tomar cartas en el asunto. Este, el día de hoy vamos a ver también el plan, ya hay un plan de trabajo, ¿no? Y vamos a compartir ideas para poder mejorarlo, ¿no? Y esto va a ser en beneficio no solamente de Chocope, sino también de sus anexos. ¿Está siendo evaluado el plan de seguridad para... Sí, hoy día justamente vamos a entrar a tallar en ello, ¿no? Y, este, todo lo que, todo lo que se espera es de que este plan sea de lo mejor para nuestro distrito, ¿no? Muchas gracias.